Enamorado, enamorado, de ti enamorado y no puedo negarlo bebé Por tu cintura visé tu esclavo, ilusionado Enamorado, de ti completamente Hey este gente saluda LRP, Robinson Pablo en la casa para invitarte a escuchar mi más reciente sencillo Enamorado Escúchalo, compártelo, si te gusta dale a me gusta y nos chequeamos Gracias, sígueme en todas mis redes sociales